¡Chao, conchetumare! ¡Ah, payaso! ¡Guang, guang, 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 guang! ¡Uh, encima la tromba! ¡Correte, abuelo! ¡Ah, abuelito! Che, boludo, ¿tanto me duró? Esto... Yo no quiero hacer forro, pero... Te traigo una mala suerte cuando usás a Bill, ¿no? No he visto a Bill que jueguen Nah, pedazo, boludo ¿Cómo te podés morir al lado? ¡Oh, eso tengo! Ok... ¡Ah, ante esos ojos! ¡Chao! Acá hay un palé, ¿verdad? ¡Ah, qué lindo! ¡Guang, guang, 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 guang! ¡Ojo, boludo! ¡Gorda, me cae todo! ¡Coba, Nico! ¿Todo bien? ¡Ah! Uhhh Nah, lo que dura es Nooo, boludo, nooo Pirates, je fastball, jaypar Provecho, dai Nooooo Ah, ¿encontraste la ruina al menos? Está bien, está bien Está bien entonces ¿Qué? ¿Cuántos palés, Leti? Uno, dos Tres, tres palés Está bien No sé si está bien, pero está bien Dos No, no, fueron tres, Leti El de acá arriba El de acá al lado Y el de allá atrás Son tres, Leti Ah, menos mal Todavía sabías contar ¿Cómo hay Nasu? ¿Todo bien? Lo de acá Este Felipe hoy se lo toma todo serio El payasito a mi ama Si hay que echar pelota ¿Qué hacen estos chavones paseando? ¿Por qué cuando juego de survival Necesita el head rush? ¿Ah? Y cuando vos jugás de killer Te sacás los mocos 30 segundos y ya te repararon 4 generadores Bien pide le doy por lo demás Claro que me va a costar luvear después ¿Qué hacen? 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 Tengo un palé seguro ahí igual. Espera, le tiro esto. Ah, bueno, la rompe una. ¡Viene, viene! Che, capo, se te curan al lado. ¿Qué haces? ¿Quién es este? La puta que me parió. ¡La puta que me parió! ¡Ole! ¡Chao, concha de tu madre! ¡Al fin te rendís, capo! ¡Al fin, eh! ¡Ya era hora! No sé por qué no tiraba la botella. Debe ser un huevito con el payaso. ¿Qué? ¿Querés la palanca? Bueno, andamos, andamos. De última que la agarre ahí y lo mate al abuelo. Yo me escondo acá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Y para mí Va a salir una linterna morada Es esa No, abuelo, ¿qué haces? No, ¿me lo llevó al otro lado? Oh, está difícil salvarlo, che ¡Tanqueame, abuelito! ¿La que te pare, abuelo? ¡Ay, boludo! ¡Me tanquea, abuelo del orto! ¡No, boludo! ¡Toma, puto! ¡Puto! Me tanquea el abuelo, boludo ¿Qué hizo este chavo? No, 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 no Con razón faltaban cofres, eh ¡Qué rata! Y pero lo fui a rescatar Que me tanquee él Encima está para tanquear Porque el chabón tenía Tenía Vamos a vivir para siempre Con esto te puede tanquear tranquilo ¡Vale el camper! ¡Mirá! Fui llorón ¡Gu8 sea una vez!!! ¡ехренal! ¡Poہ, sacb вообще! Al ayúden ¡Gracias además! ¡Gracias por ver el aplicado ¡A Monate! ¡Gracias por ver el vomitario ¡H neurologaje! ¡A ¡Gracias por ver el amor ! ¡Gracias!